Bienvenido. En este video hablaremos del código P2206, sus síntomas, causas y posibles soluciones. P2206 es un código de problema OBD2 que indica un mal funcionamiento en el circuito de control del calentador del sensor de N-Ox, óxido de nitrógeno, en el banco 1, donde la señal eléctrica es inferior a la esperada. Síntomas del código P2206. 1. Verifique la luz del motor 2. Mala eficiencia del combustible 3. Prueba de emisiones fallida 4. Ralentí brusco o rendimiento deficiente Causas del código P2206 1. Sensor de N-Ox defectuoso 2. Cableado o conectores dañados en el circuito del calentador del sensor de N-Ox 3. Corrosión o malas conexiones en el circuito del sensor de N-Ox 4. Cortocircuito en el circuito de control del calentador del sensor de N-Ox 5. Problemas con el módulo de control del motor, SM, que afectan el circuito de control del calentador del sensor de N-Ox Soluciones de código P2206 1. Verifique el fusible del calentador del sensor de N-Ox y reemplácelo si es necesario 2. Inspeccione el mazo de cables en busca de daños o conexiones sueltas y repárelo según sea necesario 3. Pruebe el calentador del sensor de N-Ox para determinar la resistencia adecuada y reemplácelo si no cumple con las especificaciones 4. Reinicie el módulo de control del motor y vea si el código de falla desaparece 5. Verifique que la alimentación y la conexión a tierra sean adecuadas para el circuito de control del calentador del sensor de N-Ox y repare cualquier falla encontrada Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima